Hola a todos, en este video tutorial les enseñaré cómo crear un código QR personalizado en LinkedIn para que puedan compartir fácilmente su perfil con otras personas de una manera rápida y efectiva. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación de LinkedIn en nuestro dispositivo móvil o acceder a la página web desde nuestro ordenador. Una vez que estemos en la página principal de LinkedIn, vamos a dirigirnos a nuestra foto de perfil en la esquina superior derecha y hacer clic en ella. En el menú desplegable buscaremos la opción de ver perfil y haremos clic en ella para acceder a nuestro perfil. Dentro de nuestro perfil buscaremos la opción de compartir perfil y seleccionaremos la opción de crear código QR. A continuación, se generará un código QR personalizado con tu perfil de LinkedIn. Podrás descargarlo o compartirlo directamente desde la plataforma. ¡Y listo! Ahora podrás compartir tu perfil de LinkedIn de una manera más sencilla y efectiva utilizando tu código QR personalizado. Espero que esto haya sido útil para ustedes. No olviden suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!